Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi consultorio. Soy la nutrióloga Mariana García Sarkis y bueno, hoy vengo a invitarlos a mis próximos dos talleres que voy a tener en el mes de julio. Yo manejo lo que son los nutritalleres donde yo les enseño durante 21 días cómo pueden ustedes cambiar de hábitos, cómo pueden llevar una alimentación totalmente limpia, libre de alimentos procesados y sobre todo cómo podemos llegar a que nos quede bien nuestra ropa, a que estemos en una buena talla de ropa y sobre todo tengamos mucha salud. Cada taller tiene un tema específico y en todos les enseño mi sistema de balancear y porcionar. Así es que bueno, pues ahora en julio vamos a tener dos nutritalleres que les van a encantar. Tenemos primero el nutritaller Aprende a Comer Limpio Durante la Menopausia. Este taller me lo han pedido mucho todas mis nutriamigas que de alguna forma ya están pasando por esta etapa de la vida. Es una etapa maravillosa que debemos de disfrutarla y sobre todo aprender que aún estando en este momento cuando los cambios hormonales son muy grandes, podemos nosotros tener una buena talla de ropa, podemos aprender a comer limpio y podemos disfrutar de una alimentación deliciosa. Así es que bueno, pues en este nutritaller yo voy a estar con ustedes de la mano, les voy a estar incluyendo un manual donde vienen tres semanas con planes alimenticios, recetas y todo lo que es el sistema de balancear y porcionar. Van a tener la opción de poder entrar a las clases que voy a tener totalmente en vivo por medio de un grupo en Facebook. Estas clases van a ser a las 11.30 de la mañana, horario de la Ciudad de México y ustedes van a poder verlas también por repetición si es que no pudieron verlas en vivo. Este nutritaller tiene una duración de tres semanas y es del 4 al 24 de julio. Ya pueden inscribirse en este momento. Por otro lado también vamos a tener el taller Controla tu resistencia a la insulina y baja de peso. Este es el taller que tengo pues básicamente para lo que es control de peso. Si ustedes no tienen resistencia a la insulina o no tienen diabetes, no se preocupen porque también les puede funcionar. Este es el tema en sí del taller. Sin embargo, en todos mis talleres les enseño la forma en la que ustedes pueden aprender a balancear y a porcionar sus alimentos para que de esta manera lleguen a la talla de ropa donde ustedes quieren estar. En este taller también les voy a estar incluyendo el manual con planes y recetas totalmente limpias. Voy a estarles ayudando durante estos 21 días por medio de mis clases que van a ser totalmente en vivo por Facebook Live. Los voy a incluir en este grupo privado que tenemos y también las clases se van a quedar grabadas. Las vamos a estar haciendo a las 12.30, horario de la Ciudad de México, pero las pueden ver también posteriormente. Además, también les cuento que en mis talleres no nada más les enseño esto, les enseño a leer etiquetas, les enseño a concientizarse cómo podemos llevar una alimentación libre de químicos, les enseño lo que tengo yo en mi cocina para que ustedes también se motiven y vamos a nutrir no nada más el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Creo que es muy importante entender que nosotros como personas tenemos estos tres pilares tan importantes. Les voy a estar motivando y les voy a estar ayudando a nutrir cada parte fundamental de ustedes. Así es que créanme que se van a llevar muchísimo más de lo que se imagina. Bueno, pues no se queden fuera, ya están abiertas las inscripciones. Recuerden que hay cupo limitado y ustedes pueden inscribirse ya a partir de este momento. Los espero dentro del salón de clases de cualquiera de estos dos talleres. Recuerden que tiene un costo de 675 pesos, que es aproximadamente 30 dólares y lo pueden hacer con diferentes formas de pago, ya sea PayPal, Stripe o Mercado Pago. Así es que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Nos vemos muy pronto y recuerden que yo no creo en las dietas, yo creo en aprender a comer. Así es que ahí los espero. Cuídense mucho. Bye, bye.